El partido casi en un jugador de banquillo más Pero recordemos que no está en la convocatoria Ha sacado Coque muy cerrado Cerrados todos los sentidos de Coque en el torneo Despejó la pelota de Higuaín, de nuevo Coque ¡Gol! 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 Ha marcado Miranda en el corre El segundo gol para el Atlético de Madrid Ha marcado Miranda 2-1 Tiene un remate de cabeza en el envío de Coque Los gritos de gol de Putres Real Madrid 1, Atlético de Madrid 2 Ha marcado Miranda Otra vez en el envío de Coque Como llega Miranda que se anticipa Diego López Y anota el 2-1 Pide perdón fuerte por el grito Ahí tenemos el remate de Miranda Algunas bengalas en el fondo donde están indicados Los seguidores del Atlético de Madrid Y la locura de Miranda por el 2-1 Había tenido ya los avisos En este caso ha sido una jugada En una anticipación de Miranda Por un muy buen centro Porque venía muy tocado Al primer palo Y esa anticipación Pues es mortal Que el jugador puede llegar al primer palo Si es una marca perfecta Perfecto ¡Abre!